y muy bien amigos míos sean bienvenidos nuevamente a otro vídeo reacción vamos a seguir reaccionando a la reina categorizada por muchos de sus seguidores a ella la Kim Loaiza vamos a seguir con el siguiente vídeo que es si no me equivoco el cuarto cuarto creo se llama me perdiste también es un tema bastante potente tiene 116 millones de reproducciones lleva dos años en youtube 9 de julio del 2020 y vamos vamos a ver a qué está en su así que conozco no lo ubico nada 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 así que vamos a ver se nota distinta sigo insistiendo obviamente bueno no vamos a ser majadero en eso pero sigo insistiendo esta es la persona con metamorfosis pero para bien obviamente ojo insisto aunque me maten me peguen me critiquen no puedo dejar de compararla físicamente con nati natacha que creo que van a ser una canción se parece tiene algunos rasgos faciales de perfil se parece tiene una similitud dame dos de tequila que voy a pasarla bien con un par de amigas para brindar por lo que se fue y borré de mi vida a poco tú creías que algún día volvería mejor quédate con ella porque sin ti ya estoy mejor no me importa como estés tú reconozco fuiste un error lo nuestro quedó en un ataúd lo bueno que todo esto acabó no necesito alguien como tú fuiste tú quien falló y por eso me perdiste pero hoy quién está triste tú ya no eres nada de lo que un día fuiste me dijeron que volviste con tu ex me parece bien yo la paso bien todo el mes que jueguen con tu corazón como juego al mes a tu nombre le di nex ¿como juega al nes dijo? ¿que no juega nes? ¿que es eso? que tú no eres pa' mi que otra caiga en tus mentiras gané más cuando te perdí y si te tuve mala mía y por eso me perdiste pero hoy quién está triste tú ya no eres nada de lo que un día fuiste y por eso me perdiste y por eso me perdiste pero hoy quién está triste tú ya no eres nada de lo que un día fuiste Taco está arriba de la mesa weon como una reina de tequila que voy a pasarla bien con un par de amigas un par de amigas pa' brindar por lo que se fue y borré de mi vida ¿a poco tú creías que algún día volverías? mejor quédate con ella ¿terminó? ¿terminó? weon, cortísima se me hizo súper corta hermano ehhh puta no esperé que fuera tan corta no vi el tiempo la verdad no les voy a mentir pero sí me gustó, me agradó fue como justo y precisa no sé si fue en ese tiempo que estos se habían separado creo que se separaron no sé la verdad no estoy muy bien informado pero sí algo vi en las noticias que inclusive aquí en Chile yo soy de Chile aunque me siento no lo parezca sí soy de Chile muchos me han dicho que no soy de Chile soy de Chile nació y creado en Chile la diferencia es que no hablo ustedes saben y la cosa es que aquí en las noticias salió de que sí estaban separados porque no sé qué pasó una infidelidad antigua no conozco muy bien el tema así es que pero más allá de eso la canción está bien obviamente un palo en la cabeza así de golpe si tú se la quieres dedicar a alguien con quien terminaste esta canción está pero perfecta un palo y era la letra y todo todo así pero súper fuerte pero está bien está bien me gustó me sorprendió así que no esperaba nada de la canción la verdad y me sorprendió me sorprendió un llamémoslo un reggaetón no sé si estoy bien en en el tipo de música llamémoslo un reggaetón lento ahí doloroso y no bien bien así que nada vamos a seguir reaccionando por supuesto niños a más videos de ella la reina que ustedes me han dicho que así le apodan y vamos a ver qué más nos sorprende con qué más nos sorprende en todos los videos que tiene así que recuerden por supuesto como siempre les digo suscríbanse al canal darle like a este video sugerir en los comentarios para ver a qué más podemos reaccionar nos estamos viendo en un próximo video niños cuídense que estén bien un saludillo adiós